Hay a quienes les encanta suavizar y edulcorar la desgracia que hay en Venezuela. Por eso he dicho que dejen la ridiculez del emprendimiento, porque un abogado vendiendo tortas, un médico haciendo carreras de taxi, un ingeniero acomodando línea blanca, no es emprendimiento, es que está sobreviviendo ante la desgracia que está ocurriendo en Venezuela. Es porque acabaron con el proyecto de vida de millones de venezolanos y eso lo hizo el régimen. Entonces dejen de romantizar la desgracia que viven los venezolanos.